A la rumba A la rumba De esta noche Si mi reina Te llevo yo El grupo de Juki Que te quiero ver Rabiante cuando bailes Nena Mi guaguacú Al puto el que suelguido La clave y su prestador Y el ta-ta-ta-ta Te traigo yo Tu sentirás A tu beso de tres meses Por la emoción Cuando oigas cantar el coro Y a la voz del mayor Rejo en la rumba En todo el callejón Oye tus sentirás Como al sol de tus caderas Y el versículo Por la emoción Y al ritmo Que tu corazón Bailando Bailando Guaguacú ¡Ja! ¡Tilo! A la rumba de esta noche ¡Ey! A la rumba de esta noche Te voy a llevar Y verás que vacío A la rumba de esta noche Venga te llevo ¿Qué hijo? Yo te aseguro que te llevo De que te llevo Te llevo Amigo aguacó ¿Pero por qué? Porque tu zapato es nuevo Y una sella Que te quede como la Porque quiero vacuna Tenerá Con mi rumba Y mi sabor A la rumba de esta noche Reina te llevo Seguro De que te llevo Te llevo Amigo aguacó Y oye Camina Se que te llevo Te llevo Amigo aguacó Si la meta a mi me llama Me llama Amigo aguacó Y me dice A la rumba Rumba De esta noche Vamos A la rumba Rumba Guagua Me llevo Coñolito A la rumba Rumba De esta noche De ensoar Te la traigo Yo rumba Te llevo Aguacó Oye A la rumba Rumba De esta noche Pero mueve Pero mueve Tu cartera Que la rumba Te llevo Con la niña Mara de amor A la rumba Rumba Me están llamando Pa' decirme Que gana Ave María Morena A la rumba Rumba De esta noche Anda que tú Si la digas Buena Señora Yo quiero el teatro Con la mano arriba Vamos Que no se caiga Va a la rumba 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 De esta noche ¿Qué dicen? Oye Va a la rumba La rumba De esta noche ¿Qué dicen los tisperos? ¿Qué dicen los tisperos? Y con esta colana Los tisperos dicen La rumba me llama Oye La rumba me está llamando Los tisperos están cantando Para ti Los tisperos dicen La rumba se llama La rumba Y con esta noche El tisperos están cantando Pero dice Señora La rumba Me llama Que no se caiga La rumba La rumba Me llama Pero dice La rumba Me llama Digo yo a mí Que voy a la casa Y con esta noche Para el santo Que la gente Para el santo Pero dice La rumba Me llama Gua 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 Como los viagres Si el yamu No se vacuna Los tisperos dicen La rumba Me llama 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 La rumba Me llama Los tisperos dicen Silencio Te están durmiendo Que vayan Angelito Y Tumabana Señora Aplauso Angelito Y Tumabana Dice Esad Há Te está Há Más T television Te está Y O Val Con Am ich